Gracias por acompañarnos hoy a esta presentación de Natur Poesí, No Contiene Armonías. Esta presentación se hace en el marco del Festival de Poesía, La Poesía Salvará al Mundo, organizado por la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Yo soy Luisa Reyes Retana y soy directora del Instituto Cultural de México en Alemania. Natur Poesí es un libro de poesía contemporánea mexicana en español y alemán, comisionado por este instituto en Berlín. La edición se produjo como parte de una de las líneas de trabajo de la nueva diplomacia cultural, la denominada Naturkultur, que se basa en esencia en repensar las relaciones entre los conceptos, naturaleza y cultura. Para analizar y de ser posible, desmontar al menos con el pensamiento, este orden piramidal en el que las necesidades de la humanidad se colocan por encima de las de todo y todos los demás entes con agencia en el universo, creando un orden artificial de subordinación. Este libro, en el que participan 17 poetas de muy distintas trayectorias, entre las cuales, hay que decirlo, 15 son mujeres, es un auténtico ejercicio poético de Naturkultur, un abrevadero de imaginación poética que surge del amor y la indignación por el estado del mundo. Pero esto no es todo. En términos del libro mismo, además de proveer el espacio desde la literatura para una conversación importante sobre el futuro del planeta, representa también un lugar nuevo para la poesía de México en lengua alemana, a través de la herramienta mágica de la traducción. La traducción del idioma español al alemán, la traducción de la poesía con todo lo que acarrea, a cargo de Birgit Kirchberg y Christian Phillips. Nuestros traductores. Hoy tenemos como invitada a presentar Naturkultur sí a Birgit Kirchberg y también participan hoy tres poetas a través de lecturas grabadas en video de sus poemas en Naturkultur sí. Se trata de Valeria List con pequeños ocultos, de Nadia López García, cuya lengua originaria es el mixteco, con la lectura de sus poemas Memoria y Ojos. Y son producto histórico de las hierbas místicas Lecha de los Peces, de Minerva Reynosa. Hablaremos más sobre ellas más adelante y aunque hoy solo escucharemos la lectura de estas tres poetas, es importante decir los nombres de todos y todas las que participan. Y son Coral Bracho, Eva Castañeda, Elsa Cross, Jimena González, Valeria List, Nadia López García, Shelja López, Teddy López Mills, Román Luján, Ivette Luna, Mónica Nepote, Javier Peñalosa M, Irma Pineda, Minerva Reynosa, Yolanda Segura, Karen Villeda, e Isabel Zapata. Sin más, quiero darle la bienvenida a Birgit. Birgit, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Luisa. Buenos días. Buenos días. Tenemos algunos ejes temáticos, pero me encantaría, me encantaría empezar por, por preguntarte cómo ha sido tu experiencia como traductora, que nos platiques un poco. Pues yo llevo muchísimos años traduciendo todo tipo de textos. Cuando era joven, estudié en la universidad para ser traductora de francés y español, pero en aquel entonces aún no existía la carrera de traducción literaria, así que tuve que hacer textos jurídicos, de economía, técnicos, cosa que no me entusiasmaba mucho. Y en mi época aún no había ordenadores. Imagínate que nos paseábamos con ficheros enormes, muy pesados, y en cuestión de terminología ganaban las más aplicadas, cosa que yo no era. Y lo único que me gustaba de verdad eran las pocas veces que nos daban textos de Flaubert, Balzac o Sandal, que el francés era mi primera lengua en aquel entonces. Y yo siempre decía, bueno, por ahora me tengo que ganar la vida con manuales técnicos, con tratos de compra-venta, pero cuando sea vieja me gustaría traducir literatura de verdad. Y así fue. Aquí estoy, hice muchas cosas en mi vida, tuve tres hijos preciosos, uno de ellos nació en España donde vivimos felizmente durante diez años, y ahora y aquí me ha llegado vuestro proyecto tan hermoso que ha sido un gran placer hacerlo. Nuestro bebé. Lo tenemos en manos y la verdad que estoy muy emocionada y ha sido un proceso muy hermoso. Muchísimas gracias, Virgit. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad cómo funciona tu proceso, cómo es traducir poesía, porque entiendo que hay una traducción que podemos llamar ortodoxa, una traducción muy estricta, pero después entra en el proceso Christian Phillips, que es tu mancuerna, es una parte absolutamente esencial de este proceso. Cuéntanos un poco cómo es este trabajo. Pues, ha sido un proceso muy especial. Para traducir un poema, primero hago una traducción interlineal, es decir, literal, palabra por palabra, sin mirar mucho la sintaxis o el aspecto formal del poema, aunque incluso ya en esta primera fase estoy bajo la influencia del texto, es decir, la decisión para un término concreto u otro, la selección del sinónimo adecuado, todo esto ya refleja algo del carácter, de la personalidad, digamos, del espíritu del texto. Luego viene el segundo paso, apoyado en estas palabras alemanas que tengo delante y empiezo a moldear el conjunto. Es un proceso que se puede comparar con trabajar el barro. El primer paso, la traducción literal, es como preparar el barro, amasarlo y ponerlo a disposición y luego empiezas a darle conturas y formas, empiezas a levantarlo, a darle otras dimensiones. Esto es el segundo paso y en el tercero es donde entró en juego Christian Phillips, que es un poeta, traductor con muchísima experiencia y ha sido un gusto trabajarlo con él y este tercer paso es cuando empezamos a pulirlo, a darle forma al texto, a darle una forma poética y allí se crea un objeto nuevo, una obra de arte nueva. Y os voy a explicar un poco sobre Christian. Christian empezó muy joven ya a escribir su propia poesía, ha editado varios libros con sus poesías, pero empezó también muy temprano a traducir poesía, además de lenguas que él mismo desconocía, por ejemplo, hace dos años o tres años editó un libro de poesía islandés, se fue a Islandia junto con el poeta, estuvieron allí dos semanas en los baños calientes trabajando sobre sus poesías a través de la lengua inglesa y salió un libro de poesía en alemán, bueno, bilingüe, islandés y alemán muy hermoso y últimamente trabaja mucho con refugiados de Siria, de los de países árabes con lengua árabe y hace proyectos muy bonitos bilingües de poesía en ambas lenguas, así que nos compenetramos mucho, trabajamos juntos sobre estos textos de México y fue realmente increíblemente muy bueno. Suena fascinante el proceso, como una relación con cada poema, pero una relación entre ustedes llena de pues sí, de peculiaridades que tienen que ver con los textos que están trabajando. Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué reto o retos describirías que fueron destacados en el proceso de traducir concretamente Naturpoesía? En este proyecto había varios retos para mí. El primero era, lo tengo que confesar, que desconozco México. Sabía muy poco de nuestro país. Tengo una vecina mexicana que es muy simpática, me encanta la cocina mexicana, conozco algo de música, alguna película, algunos hechos sobre la situación política, vamos, las informaciones típicas que llegan hasta aquí. Y en este aspecto me ayudó mi experiencia como traductora técnica, pude investigar por internet y estudiarme todos los temas que se me presentaban en estas poesías, la botánica, temas zoológicos y geográficos. Esto no era ningún problema. Y, por otro lado, vosotros, vosotras, las poetas, me habéis levantado un telón que está detrás de estos hechos. Me dejasteis entrever las maravillas de vuestra tierra, la naturaleza. Me llegaron olores, sonidos, imágenes. Y fue un trabajo muy intuitivo, muy sensual, siempre mezclado con estos hechos reales que acabo de explicar. Y esto fue algo muy especial y muy fructífero. Y otro reto que había era la diversidad. Si traduzco la obra de un solo poeta o un poeta en particular, me puedo centrar totalmente en él o en ella, en la persona. Empiezo a entrar en su mundo, adivino la fuente desde donde está sacando sus tesoros y empiezas a comprender un poco más su lenguaje y el subconsciente que hay detrás de las palabras. Pero aquí me he encontrado con 17 autores diferentes, 17 mundos diferentes, 17 lenguas, lenguajes diferentes. Esto podría haber sido una dificultad, pero en realidad para mí fue fantástico porque es algo que me corresponde, que es muy cercano de mi forma de ser, de entrar un poquito, de tocar un poco de todo, conocer un poco de todo y experimentar con tantas personas y tantos estilos diferentes. Y hay que decir que había algunas poesías que me recibieron con los brazos abiertos. No tenía que hacer nada más que entrar y allí estaba. Luego había otros que me dejaron mirar por el ojo de cerradura de la puerta. Veía toda la belleza detrás como el día antes de Navidad, pero no sabía cómo llegar. Luego había algunos que parecían abiertos, pero luego me encontré con una pared invisible como aquellas de plexiglas que ahora encontramos en todas partes contra el coronavirus y tuve que encontrar el secreto para disolver esta pared. Esto sí que era a veces un reto y luego otros me parecían al principio totalmente oscuras, herméticas, que no tenía ni idea si jamás vería algo de claridad en ellas. Y en estas ocasiones la verdad me sentía un poco perdida, insegura y algo idiota. Pensaba que no, no puede ser. Pero luego poco a poco cuando se ilumina todo y se presenta al conjunto es algo tan bello e increíblemente hermoso y precisamente en esta diversidad está está el secreto y el punto muy positivo para mí. Y si quieres Luisa, paso directamente y voy a daros algunos ejemplos de cómo me pasó esto mismo en algunas poesías en concreto. Por ejemplo, eso de pasearse por la oscuridad es algo que me ocurrió con la historia de Destino McKenzie, el poema escrito por Karen Villera. Fue uno de los primeros textos que recibí y no tenía ni idea de dónde me llevaría. Lo leí y lo releí y lo releí y no sabía qué pensar. Pero luego, y eso es lo bonito de traducir un poema y tal vez incluso deberíamos pasar por el mismo proceso cuando leemos un poema en nuestra propia lengua, simplemente me dejé llevar y lo traducir. las palabras se juntaron y empecé a ver imágenes. Se cristalizó un sentido que jamás me podría haber imaginado antes y de golpe tenía en manos un cuadro magnífico del viejo McKenzie y su caballo que nunca en mi vida olvidaré. Algo parecido me pasó pero al revés con Roman Luján y sus dos poemas esto es más bien el caso de la pared de Plexiglas. El poema yo lo llamaría casi bueno, los dos poemas hizo dos ahora me refiero al de la palmera de Martel al principio me pareció muy abierto muy claro muy lúcido muy estructurado me llegaron imágenes y luego poco a poco me di cuenta de que estaba equivocada que mis imágenes no cuadraban con lo que había allí. y empecé a indagar y salió toda una historia muy real muy cruel y totalmente fascinante y en esto juega también un papel la forma la estructura Roman Luján eligió un formato muy clásico simétrico con un ritmo regular y pausado pero sazonado con ingredientes muy sorprendentes y de hecho fue este aspecto formal que me cautivó enseguida la música que tenían las palabras y que me recuerdan las antiguas baladas de mis queridos poetas alemanes del siglo XVIII XIX fue algo muy especial y muy bonito y luego otro ejemplo para la tercera experiencia que eran poesías muy viscerales muy místicas muy exóticas para mí pero que me cautivaron enseguida y que pude entrar sin más que era por ejemplo la de Irma Pineda gracias a ella llegué a conocer al nopal y sufrí con él su pérdida en pocas palabras pero que me entraron directamente en el corazón igual como la flor de muerto con su ritual misterioso era un texto que me llenó de esperanza en algo que no podría decir que es pero que me consuela un montón y contraste más grande imposible con el con el retruc una cosa muy original un neologismo inventado por Yolanda Seguro Cristian Cristian Phillips inventó la palabra alemana Widerdruck para expresar esta especie de lucha de oposición entre el pasado y el presente la tecnología progresiva y su carácter efímero y en este caso fue como un juego de escondite en una jungla de palabras para encontrar la llave y la esencia de este proceso del retruc no tirar y empujar un movimiento hacia adelante y hacia atrás y es algo que experimenté también a la hora de traducirlo este juego de las fuerzas opuestas y bueno Es muy interesante escucharte hablar porque me imagino que existe una forma más o menos consensuada en que los demás imaginamos que los traductores traducen pero en realidad es siempre una experiencia única porque como es la lectura de poesía en general es el sujeto y el poema encontrando un sitio donde puedan estar ambos y ese encuentro pues es siempre íntimo a veces es muy incómodo a veces es muy conmovedor y esas emociones que al final son interpretativas no pueden no influenciar la traducción entonces escuchándote hablar me doy cuenta que si es un juego de sutilezas que tiene mucho de profesional y mucho de formal y mucho de otra cosa que no sé exactamente dónde está y que es en ese equilibrio en ese balance entre dos universos de trabajo que se encuentran en el poema en cada poema en cada palabra en cada término en cada expresión interpretada pero además en alemán que es una lengua con raíces muy distintas al español quienes quienes hablen español y alemán van a gozar mucho de tener los las dos dos versiones del poema uno frente al otro porque el libro está organizado de este modo de un lado aparece el español y del otro el alemán y puedes ver hasta la estructura del poema como cambia un poco pero también se parece en fin muchas gracias muy 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 interesante ahora me parece que es buen momento para para escuchar a las poetas leer su poesía en video primero sugiero que escuchemos a Minerva Reynosa que es una poeta regiomontana de destacada trayectoria quien por cierto ha participado ya dos veces en Latinale un festival de poesía latinoamericana que organiza el Instituto Cervantes aquí en Berlín año con año y es súper entrañable entre la afición hispanoamericana en Berlín quienes quienes leemos poesía en español Latinale es como rompe el año en dos ahí viene latinale o acaba de pasar latinale bueno vamos a escuchar Minerva Reynosa son producto histórico de las hierbas místicas lecha de los peces del gineseo en las flores el alga de árnica de la violencia intensa doméstica a la monogamia en serie encima del ovario un fruto falso abajo de su forma pateliforme se derrama tricomas rectos y delicados los fanáticos de la dimensión la vida en los desiertos llenas de serófitos la planta matorral organografía de los vegetales esos son seres organizados capaces de procrear seres con estambre en pistilo seres idénticos con estambre y pistilo la parte se llaman vegetales un vegetal perfecto se compone de ramas y ramitas pegado sujetado al suelo toca la conservación del tallo que carga de la especie por objeto los vegetales tienen la función las hojas las flores los frutos el individuo que llama así como los animales la otra es el otro como la conservación las divisiones más o menos delgadas se llaman nutrición se sacan de la tierra y de las generaciones se llama así al órgano penetra más o menos la clase de planta a la que perteneces el vegetal sujetado pero siempre se saca de la tierra por medio de los chupaderos las divisiones los líquidos los genes se llama nutrición y a la vez las sales sus divisiones nombrar al cuello el nudo vital curveadas sondeadas de la raíz del rabo la intermedia se dice cuerpo ramas y ramos radicales tortuosas retorcidas digeridos de arriba abajo algunas echan retoño desprovistas de películas epidérmica parásitas legítimas se desarrolla el primer órgano en la vegetación con bulbos operación bulbosa cebollas reunidas raíces aéreas pronto raíces primitivas lentejas de agua de los órganos de la generación inflorescencia axilar seres organizados sus raicillas salen de las flores lo demás y de la nutrición y de los órganos hongos terrestres bueno pues este poema que es yo diría muy místico muy muy hijo yo tengo yo tengo muchas sensaciones con este con este poema porque me sucede que estoy a punto de entenderlo y de pronto ya no entiendo nada tiene estos dos niveles Birgit ¿tú qué qué comentarías sobre este poema y su traducción? Es un enigma es un misterio cómo funciona no solamente es místico sino también a mí no puedo explicar cómo lo ha hecho para que funcione la verdad la he seguido en mi en mi traducción simplemente ella me cogió de la mano para enseñarme por dónde pasar y y ha sido como una iluminación que tampoco podría ahora poner en palabras porque ha sido una iluminación muy muy intuitiva muy sensorial más que intelectual no sé si me entiendes no sé si claro y basta verla en su lectura con esa como fuerza y poder que tiene que hace que todo funcione muy bien pero bajo su bando ¿no? me gusta mucho esta lectura muchas gracias y si miras además perdona que no claro añadir que si miras además el poema escrito que está escrito de una forma muy 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 extraña que hay las dos páginas y hay el lazo entre o sea primero piensas que es una página y lo otro es otra página pero no hay se puede leer en todas las direcciones en todos los sentidos y esto es algo que te que te libera que te libera desde tu desde nuestra perspectiva unidimensional y este aspecto ahora en la lectura no sé o sea en la lectura en la presentación audiovisual no se ve pero cuando se ve el el poema en papel tiene este aspecto además y incluso quiero comentar que fue un reto de diseño importante porque el poema en realidad cuando Minerva lo entregó estaba en esta misma distribución pero alineado a la izquierda como en una página normal y se leía muy bien pero a la hora del diseño porque en el resto de la traducción del lado izquierdo está el español y el derecho el alemán esto dejó de funcionar y se hacían unos párrafos larguísimos y no coincidían y entonces nos sentamos mucho rato con los diseñadores a discutir cómo hacer para que para que funcione el poema porque como dices tiene como este equilibrio en el que todo funciona de una forma muy mística pero también muy ¿cómo podemos llamarle? medio de ruptura medio visualmente hay un reto interesante en fin sí Minerva nos puso a trabajar pero los resultados me parecen muy muy interesantes muy importantes Minerva es una gran poeta soy muy fan sí también muy bien pues ahora vamos a a escuchar a la poeta Nadia López García que es una poeta muy joven como tantas de las que participan de Naturpoesí y Nadia es de la comunidad de Caballo Rusio de Santa María Yucuikli de Tlaxiaco Oaxaca y Nadia Nadia escribe en mixteco Nusavi y esa es su lengua madre y en el en el libro así como en la lectura que estamos por escuchar Nadia escribe en mixteco traduce al español y virguit al alemán entonces vamos a escuchar a Nadia por favor Nadia López García mixteco español Oaxaca Tukun in Sanindí Gashi Patsán Tutsiana Yantaki Isabi Takatun Ninsukuk Gashi Nintusinyani Mikisó Chakutun Tukun Patzán Yichi Kokakakus Sakutun Nintuun Inni Nikikukaka Kanchatun Kurayun Chiyukun 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 Nihikodun Memoria ¿A qué huele la muerte? decías mientras te hacías tristeza padre ¿Qué color tendrá la lluvia? preguntabas mientras en tu garganta crujía una rabia ya antigua jamás en tus oídos retumbó la voz de tu primera raíz porque fuiste camino no andado pájaro sin voz memoria y chacal porque cortaron tu palabra y bajo tu lengua sembraron miedo silencio Ndushinú Memayukashi Ndushinú Matzano Takuini Nishikandushinú Minikati Nyanuni Kenchwanzi Niyu Natzakunya Kwaku Sanso Tzakunya Tzensei Tzkata Tzkei Kafe Nintakunya Nuba Sakwanchukama Kaxanyan Zikashoyua Iniko Kwaku Yenukanara Chaka Kwaku Yuchaku Michiku Nyanikuntay Niyu Michisika Yucha Niyu Rame Nuchinú Ojos Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz Muchas veces la vi llorar Llorar cuando cocinaba cuando cantaba cuando ponía café Es cierto le pregunté ¿Por qué lloras tanto ma? Ella me decía así sin dejar de llorar Porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen Tus ríos aún no crecen pero pronto lo harán Ahora lo comprendo todo Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos Texabini Muchas gracias ¿Qué nos dices, Birgit? Pues a mí me encanta ahora escuchar la pronunciación en su lengua que hasta ahora solo lo conocía en papel lo había visto lo tenía delante en mi traducción y ahora es un aspecto más que en realidad me faltaba para la traducción y también tengo pendiente ahora teníamos 17 poetas para traducir y me faltaba todavía el paso de incorporar esta versión original 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 y no la española en mi traducción porque de hecho ahora tenemos una una traducción de relé hay una lengua entre medio que es la lengua española y siempre cuando hacemos estas cosas se produce algo que es como el juego que hacen los niños que uno dice una palabra susurra una palabra al oído de uno y luego pasando por 10 personas luego sale una cosa totalmente distinta es algo que en la interpretación suele ser un problema en las interpretaciones oficiales muchas veces la gente pasa por inglés como lengua intermediaria y en este caso me hubiera gustado tener un poquito más en cuenta el original que tal vez en una próxima edición miraré de dedicarme con otros ojos sí sí, sí claro es una dificultad de teléfono descompuesto absoluta ahora lo que lo que a mí me deja tranquila es que nadie misma escribió la versión en español y yo creo que cuando un poeta se traduce a sí mismo escribe otra vez el poema hay ahí quizá dos poemas quizá es un ejercicio poético que a la vez es uno y se desdobla y además me parece muy interesante muy bonita la lectura que hace nada y bueno finalmente quisiera que escuchemos a Valeria List que también es una poeta muy joven y que me parece muy interesante Valeria List es de Puebla también tiene varios premios y becas como las dos anteriores y sin más vamos a escucharla leer sus pequeños ocultos hola soy Valeria List y voy a leer mi poema pequeños ocultos me consternaba el plato de sopa el líquido ya no de jitomate sino de mar rojo espeso profundo al fondo incluía animales de distintos tamaños pero todos lo suficientemente diminutos para esconderse al fondo de un plato de mar incluso tan pequeños para salir flotando en una cucharada peces ocultos a la vista pero latentes en su forma de eludirse esa ilusión me dejaba expuesta fuera del plato en el aire más vulnerable y diminuta que ellos la consternación marina no trascendía hubiera sido absurdo abstraerse al grado de no comerse la sopa recibir un regaño quedarse sola frente a la mesa no poder levantarse hasta terminar entonces los bancos del mar rojo se esfumaban en un instante de la mente y del plato la sombra de la ballena dejaba de vislumbrarse bajo la superficie grasosa ahora vuelve la sensación en el jardín frente a la casa sus habitantes igual de diminutos y elusivos pero reales un desafiante grillo o un mayate cruzando el comedor revela un mundo oculto imagino sus hoyos los terrosos rincones que han elegido para anidar unos sobre otros entre las delgadas raíces de la yerba indiferentes de las figuras gigantes que pasan sobre ellos sin saber del vasto mundo que se mueve ahí o lo saben pero han decidido no pensar en él pasarlo de largo para dirigirse a alguna esquina y doblar hasta llegar a cualquier lugar a hacer algo la enredadera en una de las paredes del jardín amplía la dimensión de esos seres me siento en la banca de enfrente y escucho ruidos bajos por detrás de la cabeza el volumen apenas perceptible de un insecto frotando sus patas o cambiándose de rama se delata por el ruido de las hojas sé que son ellos moviéndose paseando habitando un escalofrío recorre mi espina y tengo que hacer de nuevo un esfuerzo para no moverme de ahí para no ser una mujer ridícula superada por lo pequeño lo pequeño que rodea sin ser visible de noche sin embargo ese mundo imperceptible sale a aullar canta se congrega se desliza por debajo de las puertas en el refugio del silencio hace aspavientos para ser notada como la palomilla frenética que aletea frente a la única luz encendida de la casa muy bien muchas gracias a Valeria a Nadia a Minerva a mí me gusta este poema porque narra una historieta me gusta mucho el plato de sopa me encantan los momentitos que Valeria que Valeria genera a lo largo de su poema que es está entre un cuento y un poema me gusta tú que nos dirías sobre esta lectura a mí también pues este este texto ha sido uno de estos que me llevaron hacia un mundo completo hacia un mundo desconocido pero con todos los detalles me fue muy fácil incorporarme situarme allí y ver las imágenes que ella nos retransmite habíamos hablado tú y yo sobre la posibilidad de que hiciéramos una lectura yo en español y tú en alemán para que se escuche el contraste ¿qué nos sugieres leer? pues me gustaría leer la poesía de Elsa Cross Luciérnagas porque ella nos da como una visión impresionista de un instante de vida que es representativo para lo global y es algo como un lenguaje universal que ella utiliza que todos somos iguales y sentimos y vivimos lo mismo y por eso me gustaría mucho leer esta porque es como un elemento que nos une y si el lema de este gran proyecto es la poesía salvará al mundo ahí estamos vamos a ver un poema a la vez muy bien entonces ¿te parece bien si yo leo en español? exacto y yo después en español muy bien Luciérnagas y si la luna es llena nada basta oscurecer la noche la luna se cuela por los resquicios entra por la sombra de un aroma crece dentro del ojo se enamora de sí no se agota en sus propias memorias deja un hueco negro en la noche más larga si se vacía de sí se alza como un zumbido en las Luciérnagas y la luz forzada a parpadear atraviesa el instante sostenida por el roce de un ala por un tacto de seda un reflejo en el fondo de un pozo leuchta leuchttes es que se recuerda es que se recuerda es que se recuerda es que se recuerda un hueco negro en la noche se acuerda se acuerda un hueco se acuerda en las luces y se acuerda el luz es que se acuerda es que se acuerda se acuerda y 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 bueno pues no queda más que agradecerte profundamente tu trabajo tu interés tu corazón a Cristian absolutamente todo mi agradecimiento me parece que su participación es muy interesante es muy fina las traducciones han sido muy exitosas por cierto nos han llegado comentarios por muchos lugares de que la traducción es especialmente llamativa Elsa Cross incluso nos hizo una mención sobre tu traducción y la de Cristian entonces quisiera agradecerles mucho su trabajo y pues darte la voz pues gracias a ti Luisa sobre todo para por haberme facilitado este hacer este trabajo ha sido una una cosa maravillosa para mí y sobre todo os agradezco vuestra cooperación y vuestro apoyo que me habéis dado en cualquier momento Clara estaba Clara Satral ha sido un gran un gran apoyo con todo lo necesario junto con Fernanda y la verdad es que ha sido una cooperación muy hermosa y muy especial muchísimas gracias mil gracias a ti y bueno pues así termina nuestra participación en el festival de poesía la poesía salvará al mundo y les agradecemos muchísimo que nos que nos escuchen hasta luego hasta luego gracias chau chau Gracias por ver el video.